Hola amigos, buenos días. Desde el Palacio de las Naciones en Ginebra les transmite Juan Gasparini. Vamos a hacer un reportaje coral de alguna manera porque tengo tres personas para entrevistar. Las tres personas son venezolanas y hay debates que se están llevando a cabo aquí en el Consejo de Derechos Humanos que funciona en este palacio sobre Venezuela. Tenemos aquí a Mariana Romero. Hola. Buen día Juan, gracias por la invitación. Bueno, del Centro para los Defensores y la Justicia tenemos a Andrea Santa Cruz del Centro de Derechos Humanos Universidad Metropolitana. Sí, muchas gracias por el espacio. Y los hombres al final, Eduardo Trujillo del Centro de Derechos Humanos Universidad Católica Andrés Bellos. Gracias Juan por la invitación. Bueno, como decía, hay dos tipos de debates que se han dado en las últimas horas y que van a continuar en el correr del día de hoy y quizás se extiendan hasta mañana. Por un lado, Michelle Bachelet, alta comisionada, presenta una actualización en cada sesión del Consejo. Ustedes saben que el Consejo se reúne diez semanas al año, tres en marzo, dos ahora en junio y dos en septiembre. Y una actualización a partir de que hay un germen de oficina, hay representantes de la oficina de la alta comisionada en Venezuela y por consiguiente llegan informaciones y Michelle Bachelet las comunica al Consejo. Por un lado está eso y por otro lado está el examen periódico universal. El examen periódico universal, en este momento le toca el turno a Venezuela y a otros países, es un examen entre pares. Es decir, que los que le formulan recomendaciones al país examinado son los otros estados. Lo interesante es que esos estados se tienen que inscribir en base a la cantidad de estados inscritos es el tiempo que tienen para formular sus recomendaciones, son recomendaciones orales y después hay todo un proceso hasta que llega el momento en que el estado concernido, el estado examinado tiene que pronunciarse sobre esas recomendaciones si las acepta o si las rechaza. Se ha inventado un artilugio de que los países recurren a una fórmula de tomo nota de la recomendación y ya la ONU ha explicado que eso no sirve, que el estado se tiene que pronunciar por sí o por no. Eso va a tener lugar un poco más tarde, pero las recomendaciones se vinculan con la problemática de derechos humanos que también ha sido evocada por Michelle Bachelet y yo espero también que ha sido evocada en vuestras intervenciones o en vuestro trabajo con respecto a las organizaciones no gubernamentales que están aquí justamente para denunciar, para pedir cuentas y para conseguir modificaciones en la política de Venezuela. La oficina de Bachelet en Caracas sirve para algo, es decir, han anunciado aquí que se extiende la cantidad de personas a 13. ¿Cómo valoran ustedes el rol de esa oficina? Si es positivo, si hay cosas que se pueden mejorar, no sé, ya indistintamente quien quiera responder. Bueno, yo puedo empezar. Muchísimas gracias de nuevo por el espacio. La oficina en Caracas, esta representación que inició con dos personas y que acaban de anunciar que van a llegar a 16 de manera paulatina porque también se había anunciado el año pasado 12 y costó que llegaran a ese número, vemos como positivo que colabora con las víctimas, las atiende, las escucha y ha podido atender casos puntuales en el país. Creemos que efectivamente hay mucho por trabajar, que la existencia de sólo la representación y no la determinación del Estado venezolano en establecer o aceptar el establecimiento de una oficina muestra un poco la voluntad del Estado en poder manejar la situación un poco a sus intereses, con lo cual creemos que un punto importante es que desde el Consejo se mantenga el mandato de la Oficina de la Alta, especialmente vinculado al tema del cambio de la Alta Comisionada que acaba de anunciar que ya no va a continuar en su mandato. En consecuencia, es fundamental que para que esa oficina pueda seguir apoyando a las víctimas particulares como lo ha hecho y pueda tener una mayor incidencia requiere que efectivamente se constituya la oficina. Esa oficina que esperamos que en algún momento pueda hablar claro y fuerte sobre lo que está ocurriendo en el país. Bien, muchas gracias. Además de la oficina existe la misión de establecimiento de hechos que es que cuando llegan múltiples denuncias sobre un país aquí al Consejo de Derechos Humanos se constituye si las alegaciones son graves se constituye esta misión de establecimiento de hechos para decir bueno, a ver, ¿qué hay de verdad en todas estas cosas que se dicen de Venezuela? Ya ha presentado un informe sustantivo sobre la complicidad del aparato judicial legal de Venezuela en el encubrimiento de las violaciones de los derechos humanos y ahora en septiembre va a haber un segundo informe que coincide con el renovamiento del mandato de esa misión compuesta por tres expertos independientes entonces ¿cómo valoran ustedes la contribución? porque ha habido publicaciones ya de documentos de investigación sobre la misión independiente de verificación de hechos lo hemos dicho en otros espacios varias organizaciones de sociedad civil venezolana tienen una percepción muy positiva del trabajo de esta misión internacional independiente de verificación de los hechos ha generado dos documentos muy importantes el primero en septiembre del año 2020 en donde hizo un reporte pormenorizado sobre violaciones a derechos civiles y políticos y bajo el estándar de prueba de hay motivos razonables para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad generó un proceso de documentación importantísimo de cara al trabajo que se viene haciendo a través de las investigaciones de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en el marco del examen preliminar que realiza esa fiscalía de igual forma en el año 2021 genera un segundo informe muy amplio que delata la falta de independencia del Poder Judicial venezolano y se espera que se produzca un tercer informe en este mes de septiembre en torno a la situación del arco minero del Orinoco y la actividad extractivista en donde se cruzan líneas muy graves en torno a temas ambientales temas de esclavitud moderna y violaciones de otros derechos la valoración en general es muy positiva y el llamado de las organizaciones de sociedad civil venezolana a los miembros del Consejo de Derechos Humanos es a ratificar el mandato y extender el mandato de la misión internacional independiente para la verificación de los hechos en el próximo mes de septiembre bien esa misión va a presentar ese informe y entre tanto vos mencionaste la problemática en el Orinoco y lo vinculo con el examen periódico universal porque ha habido países que han pedido investigaciones sobre lo que pasa ahí concretamente Gran Bretaña y otros países se han referido a Canadá creo que también pidió con respecto a eso bueno si quieren entrar en detalles sobre ese tema es el momento si Juan yo creo que rescatando un poco los distintos mecanismos que actualmente están activos sobre Venezuela el EPUS sin duda es muy importante a pesar de que no sea un órgano más técnico como la misión o como los miembros de la oficina no deja de ser importante y tomemos en cuenta que en esta tercera evaluación de Venezuela se emitieron más de 320 recomendaciones de diversos temas incluyendo el arco minero temas de derechos civiles y políticos temas de derechos económicos, sociales cultulares y ambientales y participaron 116 estados lo que demuestra que efectivamente hay un interés sobre cómo Venezuela está incumpliendo sus obligaciones en materia de derechos humanos al respecto hay que destacar esa falsa cooperación que el estado venezolano ha pretendido hacer ver incluso aquí en instancias de Naciones Unidas cuando dice que coopera ampliamente por ejemplo con la oficina del alta comisionada o con las recomendaciones que se le hacen porque de estas 328 recomendaciones que se plantearon en el examen periódico universal fueron aceptadas alrededor del 60% y hay que entender que en el mecanismo pues estás prácticamente obligado a aceptar ese mínimo de recomendaciones para decir que hay una mínima cooperación entonces eso demuestra que Venezuela realmente no tiene una intención en aportar soluciones en materia de derechos humanos y allí lo vinculo con la importancia de la vigencia de los mandatos por parte del consejo tanto de la oficina de la alta comisionada como de la misión de verificación de hechos porque cuando vemos las recomendaciones hechas por ejemplo de establecer una oficina formalmente en el terreno incluso hecha por estados que suelen ser aliados de Venezuela como Rusia estas fueron rechazadas todas las recomendaciones en torno a la misión de verificación de hechos igualmente fueron rechazadas y esto demuestra la necesidad de que el consejo mantenga esa postura firme sobre otros mecanismos del consejo para insistir en que Venezuela avance hacia la rendición de cuentas de violaciones de derechos humanos viendo los distintos escenarios que hay en las distintas materias incluyendo la del arco minero del orinoco si efectivamente yo tomé nota hay 107 recomendaciones rechazadas con ese doble mecanismo unas las rechazan en seco y las otras dicen tomo nota bien volviendo a la corte penal internacional me quedó un detalle se ha anunciado aquí que la corte penal internacional va a abrir una oficina en Caracas esto sería creo yo interesante en el sentido de que supongo van a venir funcionarios de la corte penal internacional que van a verificar porque hasta ahora son secretos los testimonios que se recibieron para abrir la investigación y tiene que ver con esto de crímenes de lesa humanidad porque crímenes la corte penal internacional se ocupa de ese tipo de crímenes crímenes que son imprescriptibles que constituyen un ataque masivo y sistemático contra la población civil o sea como ven ustedes el establecimiento de una oficina de la corte penal internacional que quizá podría agilizar ya hizo creo que dos viajes el fiscal a Caracas y habría que entrar y ha conseguido el fiscal creo yo una autorización de un tribunal para avanzar en la investigación porque el fiscal es el fiscal de un tribunal pero el tribunal es el que decide en última instancia ¿cómo ven ustedes esto de la oficina? bueno sobre el tema de la fiscalía de la corte penal internacional es muy importante aclarar que lo que ha anunciado el fiscal Carincán en Venezuela es que en el marco del principio de complementariedad positiva estarían dispuestos a tener una oficina de asistencia técnica con lo cual para nosotros es importante que esa oficina sea más amplia sea una oficina que también avance en la investigación una oficina que recuaude las evidencias y las pueda proteger y pues estamos esperando que haya una mayor claridad de parte de la CPI sobre cómo efectivamente va a ser esa oficina cuando se va a instalar todo eso no se ha dicho y por el contrario en Venezuela incluso hubo un rumor de que la oficina ya estaba trabajando eso generó ansiedad preocupación en las víctimas porque no saben cómo acceder al espacio creemos que es fundamental entonces que la corte efectivamente específicamente la oficina de la fiscalía pues anuncie el mandato que va a tener la oficina con claridad cuáles van a ser sus límites si va a poder atender a víctimas o no entendiendo que en la etapa en la que se encuentra la investigación es una etapa muy incipiente en donde no se han identificado casos y en consecuencia no se han identificado víctimas y la corte no estaría en la capacidad de proteger a ese grupo de la población pero las víctimas al final necesitan tener voz y por eso es también importante y aquí voy a conectar rápidamente con la fact-finding mission porque la misión internacional de determinación de los hechos le ha dado esa voz a las víctimas y es la misión también tiene la visión de derecho internacional penal entonces también ha ido levantando información muy útil de cara a lo que puede avanzar la corte y de cara a un eventual proceso de justicia transicional en Venezuela que también sería muy útil para atender casos de derecho penal internacional y justamente de dar voz a las víctimas en los debates de estos días tanto con la intervención de Bachelet que motivó que los países reaccionaran y en el examen periódico universal entrando ya en nuestro continente hay un núcleo de países que también de algún modo le dan voz a las víctimas porque de las recomendaciones del EPO hay casi 30 digamos de un núcleo de países que podían ser Chile, Perú, Colombia, Argentina, Paraguay, Brasil, Ecuador que retoman todo esto y siguen insistiendo en que no hay mejoras sustanciales sobre las detenciones el uso de la tortura las ejecuciones extrajudiciales y que como decía el escritor argentino Jorge Luis Borges el pasado es indestructible decía que puede haber mejoras hoy pero no pueden por eso negar lo que viene ocurriendo desde hace ya varios años primero que los primeros informes del alto comisionado fue del alto comisionado precedente a Bachelet y están los informes de Bachelet y después bueno están estas iniciativas y las hemos visto en estos días de estos países latinoamericanos que tienen representación diplomática dentro de Venezuela o sea que no inventan lo que dicen y que yo no he visto ningún derecho a réplica de Venezuela de venir y decir no lo que ha dicho tal o cual país no es verdad o sea hay un apoyo de un núcleo importante en América del Sur de países que sostienen la causa de las víctimas de violaciones de los derechos humanos en Venezuela ¿cómo lo ves? me parece un muy buen planteamiento por lo siguiente muchos de los países de la región en Sudamérica tú citabas a Chile citabas a Perú ahí podemos incorporar Uruguay podemos incorporar a Colombia son países que en el pasado han vivido situaciones de violencia y en el presente siguen viviendo algunos de ellos situaciones de violencia importante con adquiesencia o no del Estado con participación de agentes estatales y en consecuencia han transitado rutas de dolor hay una gran cantidad de víctimas en Latinoamérica del pasado y del presente que han transitado rutas de dolor y son esos Estados en el marco de su obligación de no repetición quienes deben garantizar dentro de sus propios Estados que esos hechos no ocurran pero en el concierto de sociedad de naciones en el marco del derecho internacional por la corresponsabilidad en la protección de derechos humanos que hay tienen que procurar también que en otros países no ocurran graves violaciones a derechos humanos y es por eso que los Estados latinoamericanos tienen esta obligación y sobre todo aquellos que han pasado por graves violaciones de derechos humanos la obligación jurídica se transforma también en una obligación moral en consecuencia deben existir este tipo de pronunciamientos efectivamente muy bueno que me señalaras el olvido de Uruguay Uruguay es el país latinoamericano que más señalamientos le ha hecho a Venezuela en el EPUS cinco cinco diferentes sobre problemáticas diferentes porque yo ya escribí un artículo sobre esto y me tuve que revisar las 300 recomendaciones para ver qué había dicho cada uno de los países de América Latina bueno algunos problemas del mismo orden o de orden conexo hay ONG que ha hablado en la sala de que las nuevas disposiciones administrativas dispuestas por el gobierno buscan la muerte civil de las ONG ahogarlas generando no sé obligaciones y exigencias ¿cómo es la situación de ustedes para poder hacer su trabajo? ¿es cierto esto que hay nuevos reglamentos nuevas leyes que apuntan a que ustedes puedan perder la independencia? no sé quién quiere sí ciertamente en el marco de una política de estado represiva de control social donde hemos visto distintas violaciones que han sido documentadas y registradas incluso por instancias internacionales la sociedad civil en Venezuela no ha quedado exenta de ello y en los últimos años hemos visto un incremento significativo y preocupante justamente de esos ataques a la sociedad civil provenientes de distintos sectores por una parte tienes a un poder ejecutivo que estigmatiza que intimida que hostiga que amenaza pero a su vez tienes un poder judicial que sirve para judicializar y criminalizar a la sociedad civil y a la par tienes un poder legislativo que ha ido generando distintos instrumentos algunos de rango legal otros de carácter sublegal para ir justamente asfixiando la operatividad o las capacidades operativas en el marco de la legalidad de la sociedad civil limitando la libertad de asociación impidiendo la actualización de actas de las organizaciones impidiendo la posibilidad de registro y hemos visto con mucha preocupación como de finales de 2020 hasta el 2022 este cerco normativo ha estado dirigido a vincular el trabajo de sociedad civil con temas de delincuencia organizada financiamiento al terrorismo y se han creado por ejemplo instrumentos para fiscalizar y monitorear las cuentas de las organizaciones el año pasado se creó una providencia administrativa con un registro bajo la oficina de delincuencia de la oficina de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo y este año circuló un proyecto de ley que desde el año pasado el ejecutivo nacional solicitó expresamente incorporar en la agenda legislativa con el fin de controlar a la sociedad civil y generar mayores registros mayores requisitos para esa operatividad y en que se traduce eso en que los últimos tres años han existido más de 1200 agresiones específicas contra organizaciones existe actualmente un defensor que el día sábado del 2 de junio cumplirá un año privado de libertad bajo una detención arbitraria imputado además con cargos de este tipo lo que refleja la falta de un interés real de Venezuela de garantizar un espacio cívico y democrático y en consecuencia sin un espacio cívico democrático no podemos hablar ni de democracia ni de Estado de Derecho porque no hay respeto a los derechos humanos efectivamente y además hay otro elemento que surge del examen periódico universal ha sido abrumador de tanto de los países de América Latina sino también de la Unión Europea y de otros países el aliento para que Venezuela ratifique dos convenciones la convención sobre las desapariciones forzadas y el protocolo facultativo de la convención contra la tortura y ahí va la pregunta que quiero hacer el protocolo de la convención contra la tortura es un grupo de expertos que pueden visitar lugares de detención y entonces bueno como Venezuela suele decir de que no que los lugares de detención la oficina de Bachelet puede entrar etcétera tengo entendido que no es tan así digamos no es si ratifican el protocolo están obligados a que si los expertos de su comité del comité contra la tortura puedan entrar en cambio acá no hay ninguna obligación legal y entonces pueden tener prisiones secretas o prisiones que no son secretas pero no podés entrar y no podés verificar o sea les llamó a ustedes la atención que justamente son estas dos convenciones la desaparición forzada ¿por qué? porque no quieren investigar las desapariciones que han ocurrido en los últimos años y porque se niegan a firmar un protocolo que lo ha firmado toda América Latina pero que facilita por supuesto que los expertos no van a entrar por la violencia a una cárcel tienen que tener la anuencia del Estado pero si los expertos van y quieren entrar a una cárcel el Estado dice que no quedan evidencias de que dentro de esa cárcel se están cometiendo delitos ¿cómo ven ustedes la necesidad de ratificar estos dos instrumentos de Naciones Unidas de la ONU? Bueno yo creo que la falta de la firma y ratificación de parte del Estado venezolano demuestra su real voluntad de cooperar con todo el sistema de protección el Estado venezolano no quiere en nuestra opinión no quiere atender de manera genuina la justicia no quiere acabar con la impunidad en temas tan graves como la tortura y la desaparición forzada por el contrario vemos como práctica actual y profundizada la desaparición forzada a corto tiempo también seguimos viendo casos de tortura la propia Michelle Bachelet señalaba en su informe que no le han permitido volver a entrar ni al helicoide ni a la sede del DGCIM en Boleita es decir que estos son los dos centros emblemáticos que se señalan como centros donde ocurren torturas y no le han dejado volver a entrar entonces creemos que todo esto lo que muestra es que el Estado venezolano sobre temas de derechos humanos pues no tiene una voluntad real de avanzar hacia un proceso de justicia genuino o sea que no hay voluntad de rendición de cuentas y entonces justamente si hay voluntad de rendición de cuentas otra de las cosas que le han pedido a Venezuela y que no se pronunció positivamente es hacer lo que hacen la mayoría de los países de formular una invitación abierta a todos los relatores son 45 relatores y grupos de trabajo compuestos por varios relatores porque son grupos de trabajo que tienen relatores por región del mundo y evidentemente la invitación abierta a los relatores no, ellos han elegido tres o cuatro relatores que quieren entrar que está muy bien que ellos los puedan elegir pero tendrían que ser más democráticos a mi entender y hacer una invitación abierta ¿cómo ven esta cuestión de que los relatores puedan ir? por supuesto que para ir tienen que formular la voluntad de hacer la visita y que el Estado la tiene que aceptar pero si uno tiene una invitación abierta facilita las cosas sin duda además es una muestra de voluntad política en torno a generar contraloría y supervisión sobre las actividades estatales y eso es algo necesario en el derecho internacional de derechos humanos el memorándum de entendimiento que suscribió la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas de Derechos Humanos con el Estado venezolano implica la visita de varios relatores se nos ha informado en distintas ocasiones que por temas de agenda de los relatores y además falta de invitación de parte del Estado venezolano no han podido ir relatores y relatoras especiales como por ejemplo la relatora sobre defensores de derechos humanos o el relator contra la tortura que ahorita estábamos hablando del tema de tortura la invitación abierta evidentemente que es una manifestación de voluntad política necesaria además porque el cumplimiento de buena fe del derecho internacional de los derechos humanos implica que los Estados se sometan a la revisión de mecanismos internacionales de protección y dentro del sistema universal de Naciones Unidas pues tenemos al grupo de relatores y de relatoras con mandatos específicos que indudablemente pueden generar valor agregado a esa contraloría que se requiere en un Estado como Venezuela que es un Estado reconocido en el concierto internacional como un Estado en el que hay una grave crisis de violaciones a derechos humanos y entonces para terminar las alegaciones que se han ventilado aquí de que en Venezuela el gobierno comete torturas desapariciones ejecuciones extrajudiciales delitos sexuales continúan de alguna manera continúan no se ha resuelto la voluntad de rendir cuentas sobre las que pasaron en el pasado perduran esos crímenes no se han investigado y entonces ¿cómo ven ustedes el futuro inmediato? porque el gobierno da la impresión de querer refugiarse en que como hay una oficina con 12 personas ahora toda la posibilidad de investigar está resuelta y eso se va a poder hacer así y yo creo que me da la impresión de que hace falta una voluntad política y una apertura hacia los mecanismos de Naciones Unidas que hasta ahora no se ha dado lo cual no significa que uno desvalorice el efecto que ha tenido la oficina de Bachelet pero evidentemente hace falta mucho más unas palabras para concluir definitivamente visto el panorama y lo que hemos conversado la falta de voluntad real del Estado de cumplir con sus obligaciones de respetar proteger y garantizar derechos humanos demuestra que sigue siendo necesario la existencia de todos los mecanismos posibles para hacer un monitoreo prestar asistencia brindar asistencia técnica también sobre la situación de derechos humanos en Venezuela la sociedad civil sigue en el terreno sigue documentando sigue denunciando y sigue acompañando a las víctimas pero debe hacerlo también de la mano de mecanismos como la misión internacional de verificación de hechos un trabajo también de la oficina y otros mecanismos fuera de Naciones Unidas como la Corte Penal Internacional o incluso la Comisión Interamericana porque cada uno de ellos tiene un rol que jugar en la búsqueda y en el alcance de justicia frente a las necesidades que tienen los ciudadanos venezolanos por los abusos que sigue cometiendo el Estado y que no van a cambiar mientras no haya una atención a los problemas estructurales que hay en materia de justicia en materia de institucionalidad y mientras Venezuela siga actuando en función de su interés de permanecer en el poder por encima de los derechos humanos seguirán siendo necesarios todos estos mecanismos para la rendición de cuentas y el alcance de justicia y además para verificar información que muchas veces la lanza el gobierno y no sabemos si es totalmente cierta y aprovecho entonces si te hago la pregunta las FAES dicen que se han desarticulado pero capaz que cambiaron de nombre y tienen otra identidad nosotros por observación en el terreno la presunción que tenemos es que aunque hay una disolución técnica de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional este cuerpo policial lo que ha hecho es cambiar de nombre no tengo duda de que hayan hecho alguna especie de depuración de sus filas pero la arbitrariedad policial los temas de ejecuciones extrajudiciales que han salido en esta conversación no han sido eliminados por completo del país y todavía tenemos cifras alarmantes en materia de ejecuciones extrajudiciales que requieren de la atención inmediata del Estado venezolano y de los mecanismos internacionales de protección y por ejemplo Bachelet ha dicho hoy que durante su periodo se ha conseguido la liberación de 300 prisioneros políticos pero creo que hay todavía prisioneros políticos sí lamentablemente y quiero aprovechar este espacio para destacar que se mantiene privado de libertad un defensor de derechos humanos que es Javier Tarazona él además encuentra en unas condiciones deplorables totalmente inhumanas y pues la existencia de una sola persona detenida arbitrariamente es suficiente para alzar la voz pero siguen habiendo muchas más y en unas condiciones que lamentablemente pues resultan realmente atroces el caso de Javier Tarazona en particular ha implicado más recientemente según la información que hemos podido tener un cambio de celda una celda muy pequeña que se denomina letrina y esa es una celda que no tiene acceso a luz solar aire puro que pueda acceder a esto o ventilación y además tiene olores propios de una letrina bueno Mariana Andrea y Eduardo muchas gracias desde Ginebra en el Palacio de las Naciones les transmitió Juan Gasparini en el Palacio de las Naciones